Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo sol Solo hay un Dios que reinará por siempre Su yo es el reino que no acabará Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo sol Solo hay un Dios que reinará por siempre Su yo es el reino que no acabará No acabará Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al rey eterno Y al final su rostro yo veré Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como un momento Vestido en majestad glorioso rey Glorioso rey Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al rey eterno Y que los santos se levanten Que el redimido ahora cante Nuestro Dios es fiel Nunca, nunca cambiará Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Él es amor, Él es amor eterno Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al rey eterno Adoraremos solo al rey eterno Y adoraremos solo al rey eterno